Hemos creado este binaural con frecuencias para combatir la inmunodeficiencia severa que todo el mundo puede escuchar de forma gratuita en nuestra página web autogestiona tu salud. Lo hemos sacado directamente gratis para escucharlo porque es de vital importancia por lo que está pasando ahora en todo el mundo. Las personas tienen su sistema inmune debilitado o destruido por completo. El motivo puede ser por lo que se están poniendo, de lo que hablo claro en el texto que acompaña a este binaural. Aquí no puedo hablarlo todo para que puedan dejar este vídeo. Este binaural lo puedes escuchar gratis también en versión isocrónico y está diseñado para ayudar a recuperar la salud combatiendo la inmunodeficiencia severa cuando tenemos el sistema inmune debilitado o destruido y lleva frecuencias que hacen una activación de todo el sistema inmune. Hacen también un balance del sistema inmune. Estimula todo el sistema inmune, estabiliza el sistema inmunitario, normaliza el sistema inmune, mejora todo el sistema inmune y hace una reparación completa de todo el sistema inmunitario y cura las enfermedades del sistema inmune. Si las personas que han caído en esta trampa del miedo se hacen ahora un análisis de inmunodeficiencia, les saldrán como resultado que tienen lo que conocemos como VIH o SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que actualmente estas personas tienen su sistema inmune totalmente deprimido. Por eso sienten un cansancio tan grande y malestar a medida que eso avanza haciendo efecto en sus cuerpos. Hay que saber que cuando una persona está continuamente expuesta a situaciones estresantes, su sistema inmune empieza a debilitarse. Esto les hace perder la capacidad para combatir infecciones, para combatir virus, gérmenes y todo tipo de agentes dañinos. Esto sucede porque el número de glóbulos blancos desciende tanto que hace que el sistema inmune se debilite al máximo o se destruya. Si el sistema inmune se debilita mucho o se destruye, entonces con una simple infección pequeña se puede causar la muerte. Las personas que toman ciertos camentos con frecuencia, de lo que hablo en el texto original que está en mi página web, pues pues estas personas pueden llegar a tener un sistema inmune más débil y esto puede provocar que enfermen con más facilidad. Nuestra salud está directamente relacionada con el estado del sistema inmune. Por lo tanto, cuanto más fuerte sea nuestro sistema inmunitario, más resistencia tendremos a los virus y a las diferentes enfermedades. Por el contrario, cuando nuestro sistema inmunitario está débil, seremos más propensos a sufrir resfriados y otras enfermedades virales que pueden causar mucho impacto en nuestro organismo. Uno de los hábitos que más debilita nuestro sistema inmune es el consumo de azúcar. Consumir azúcar con frecuencia puede hacer que el sistema inmune pierda casi el 50% de su capacidad para destruir gérmenes. Hay investigaciones que dicen que el consumo de azúcar puede afectar el funcionamiento del sistema inmune cinco minutos después de su consumo y puede durar pues hasta cinco horas. Además, mis propias investigaciones durante años con el azúcar ponen de manifiesto que a muchas personas les causa rinitis inmediata, rinitis y ansiedad, incluso entre dos y tres días después de consumir azúcar, cuando la descomposición ya está en la sangre, la persona puede sentir tristeza, miedo, sentirse irritable y tener ansiedad o dificultad respiratoria. Imaginaros si la persona consume azúcar a diario, eso ya la pescadilla que se muerde la cola. Para que el sistema inmune funcione hay que tomar a diario una buena dosis de vitamina C. El azúcar erosiona y destruye la vitamina C que consumes. Además, el azúcar destruye la estructura de las células del sistema inmunitario. Si acostumbras a comer azúcar, te costará estar alegre y te costará estar contento porque produce depresión y destrozarás tu sistema inmune. El alcohol también impide que el cuerpo absorba los nutrientes esenciales, provocando deficiencias nutricionales. Si una persona bebe demasiado alcohol, está impidiendo que sus glóbulos blancos se multipliquen, haciendo que las células absorban estas partículas extrañas y generen factores de necrosis tumoral. Cuando el organismo no produce la cantidad de células suficiente, esto debilita el sistema inmune. Hoy día tenemos todo en contra para el sistema inmunitario por la alimentación tóxica, por los tóxicos del aire y por la radiación que recibimos por partes, por todas partes, de lo que hablo en el texto original. Esta radiación recibida hace que se duerma menos, que se duerma mal. El insomnio, que se crea el estrés, la depresión o la tristeza y la falta de alegría son factores que hacen que el cuerpo no produzca suficientes anticuerpos. Hoy día hay tanta gente pasando por esta situación traumática en todo el mundo, situación estresante y de impotencia que causa una falta de alegría, haciendo que su sistema inmune empiece a debilitarse. Y sobre todo las personas que se toman ciertas sustancias, que pueden ver, puedes ver esto en el texto original, son las que más debilitan su sistema inmune. La preocupación mayor es la inmunodeficiencia severa que están empezando a tener las personas de todo el mundo que se están introduciendo el caramelito por ignorancia. Consumir con frecuencia infusión de equinácea y astrágalo refuerza la inmunidad, aumentando el recuento de glóbulos blancos que son necesarios para prevenir y reducir las infecciones por virus y por bacterias. Si también acostumbras a echar unas rodajas de jengibre en los caldos o en las sopas que guises, eso estimula y refuerza el sistema inmune. Aquí debajo en la descripción del vídeo dejo el link del binaural y del isocrónico para ayudar a combatir la inmunodeficiencia severa o sistema inmune debilitado o destruido. Puedes escuchar de forma gratuita tanto el binaural como el isocrónico porque ambos son igual de efectivos. También dejaré los links en el primer comentario que aparece fijado. Comparte este vídeo con la mayor cantidad de personas posible para ayudarlas a recuperar su salud.